No ayudes a los demás ni se te ocurra. No lo hagas. No ayudes a los demás. No. Que no. No ayudes. Ni se te ocurra ayudar a los demás. No ayudes a nadie. Atento a las consecuencias. Después de arrepentirás, no. Que vaya otro. ¿Qué te piensas? ¿Que no hay consecuencias? Las hay. Las hay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So kiss me now. I'm never stopping you. Life's up and down, but I say. You're so worth it. You're the only one it takes to know what love is. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!